¿Qué onda? Buenas tardes ¿Y tú quién eres? El Yusak ¿Yusak te interesa la vacante? ¿Por qué ocupas el trabajo? No contamos con cash Ok, ¿tienes estudios? Yo solo me fui a trocar en la escuela ¿Entonces a qué te dedicas? Me la paso bebiendo Muy sincero, me gusta, préstame tu identificación Extra bien mi credencial, culpa de las líneas de cois Tú sí estás grave, tendrás más compañeros en la empresa, ¿no tienes problema? Pa' mí es mucho más que perfecto Perfecto, te vamos a dar la oportunidad Solo tienen que dejar like y comentario